Mañana martes 25 habrá un eclipse solar parcial que será visible sobre todo en el noreste de Europa. Aquí en España se podrá ver al noreste peninsular y las Baleares, vamos, en cualquier zona por encima de esta línea verde. El eclipse comenzará a las 11.56 hora peninsular española, alcanzando el máximo a las 12.07 y finalizando a las 12.42. Recordatorio importante, no debes mirar al sol directamente bajo ningún concepto. Tampoco utilices ningún filtro como radiografía, gafas de sol o cualquier otro invento que hayas leído por ahí. En serio, no lo hagas, salvo que quieras tener daños permanentes en la retina. Si quieres eso, pues bueno, haz lo que te dé la gana. Lo ideal es que uses filtros especializados como los que tienen estas gafitas. De hecho, fíjate la diferencia entre usarlas y no usarlas. Te dejo el enlace a estas gafitas en mis stories destacadas de Instagram para cuando venga otro eclipse, pues que ya las tengas en casita preparadas y no te lo pierdas. Importante también, puesto que la luna solamente va a cubrir aproximadamente un 12% del disco solar, lo ideal es que uses prismático o directamente un telescopio. Pero por Dios, utiliza un filtro homologado. Y eso es todo. A disfrutar que...